En el partido, los competidores de esta décima carrera, corren todos, se ubica Radio en Vivo, va a ingresar Ídolo Casturro de Great Druid, Regalito, Lambert, Alma de Soldado, Pisa El Lab, Gran Terroa, preparándose, partieron, Pisa El Lab en la delantera, segundo Lambert, por el centro, pasando al primer lugar, Fuerza Cat, en la curva de los 900, segundo queda por fuera, Satindor, tercero Pisa El Lab, cuarto Gran Terroa, quinto Hidolo Casturro, en el sexto, Llamada de Alerta, séptimo por fuera, Radio en Vivo, octavo, heroína del lugar, noveno por los palos, Regalito, décimo Lambert, undécimo, Arrojada, duodécimo, a los soldados, penúltimo de Great Druid, último Galicio. Están entrando a tierra derecha, Fuerza Cat en la delantera, con cuatro cuerpos, segundo Satindor, tercero Gran Terroa, cuarto Pisa El Lab, quinto Regalito, sexto, heroína del lugar, séptimo por fuera, queda Radio en Vivo, conjuntamente con llamada alerta, pasaron los 400, mantiene Fuerza Cat la delantera, segundo Satindor, tercero Gran Terroa, cuarto heroína del lugar, en el quinto, regalito, sexto Pisa El Lab, séptimo por fuera, Radio en Vivo, 200 metros finales, Fuerza Cat mantiene el primer lugar, segundo, por el centro se ubica Satindor, regalito, pasando al segundo lugar, mantiene fácil el primer lugar, Fuerza Cat y gana Fuerza Cat, regalito, tercero Satindor, cuarto de Great Druid, quinto Galicio, en la sexta ubicación Lambert, después viene Gran Terroa, heroína del lugar, Arrojada, ídolo Catorro, alma de soldado, llamada alerta, y la última ubicación, Pisa El Lab. El décimo compromiso, y les tomó la delantera, Fuerza Cat con Jorge Zúñiga, para el corral de Luis Eduardo Salinas, y de muy buen dividendo, ya vamos a ver, el defensor del Estud de Litueche, no le pudieron quitar la punta, y terminó pagando 17,80, el número 7, Fuerza Cat, postergando a Regalito, que apareció atropellando tardíamente a 8,50, esperamos el orden oficial. Décima carrera, primero el 7, Fuerza Cat, segundo el 3, Regalito, tercero el 13, Satindor, cuarto el 14, The Great Druid, quinto el 4, Lambert. Ganada por tres cuerpos y medio, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a medio pescuezo, el tiempo minuto nueve segundos, 36 centésimas. Preparándose. Partieron, pisa el lab en la delantera, segundo Lambert. Por el centro, pasando al primer lugar, Fuerza Cat, en la curva de los 900, segundo queda por fuera, Satindor, tercero pisa al lab, cuarto Gran Terroa, quinto, Hidolo Caturro, en el sexto, llamada alerta, séptimo por fuera, Radio en vivo, octavo, heroína del lugar, noveno por los palos, Regalito, décimo Lambert, undécimo arrojada, duodécimo a los soldados, penúltimo The Great Druid, último Galicio. Están entrando a tierra derecha, Fuerza Cat en la delantera, con cuatro cuerpos, segundo Satindor, tercero Gran Terroa, cuarto pisa al lab, quinto regalito, sexto, heroína del lugar, séptimo por fuera, queda Radio en vivo, conjuntamente con llamada alerta, pasaron los 400, mantiene Fuerza Cat la delantera, segundo Satindor, tercero Gran Terroa, cuarto heroína del lugar, en el quinto regalito, sexto, pisa al lab, séptimo por fuera, Radio en vivo, 200 metros finales, Fuerza Cat mantiene el primer lugar, segundo, por el centro se ubica Satindor, regalito, pasando al segundo lugar, mantiene fácil el primer lugar, Fuerza Cat y gana Fuerza Cat, regalito, tercero Satindor, cuarto The Great Druid, quinto Galicio, en la sexta ubicación Lambert, después viene Gran Terroa, heroína del lugar, arrojada, ídolo castro.